Bienvenidos a la La Sétima Jornada Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, que organiza la Unión de Asociaciones Familiares bajo el título de Mujeres y Niñas Libres de Violencia de Género, Tejiendo Redes, Sumando Voces. Como el año pasado contamos para estas jornadas con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en cofinanciación con el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Por ello, quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Madrid, centro de la vida política de nuestra ciudad, que nos abre sus puertas para tratar un asunto que nos concierne a todas y a todos, como es la mutilación genital femenina. Muchas gracias especialmente a Celia Mayer, delegada de Política de Género y Diversidad, que hoy nos acompaña, mostrando el interés de este consistorio por incorporar este tema a la agenda política. Y quiero agradecer, además, de una manera muy especial a Ildefonso de la Campa Montenegro, director general de Migración, no solo por su presencia hoy aquí, sino sobre todo por el apoyo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social viene prestando desde hace ya diez años a la labor de UNAF en el ámbito de la promoción de la salud sexual de la población migrante y hace siete a la prevención e intervención ante la mutilación genital femenina. Muchísimas gracias. Una labor que se inscribe en la misión y el compromiso que UNAF adquirió como organización sin ánimo de lucro y de utilidad pública en 1988 para defender y promover los derechos y el bienestar de las familias en toda su diversidad. En esta defensa de derechos y desde un enfoque inclusivo, intercultural, inconsciente de la desigualdad de género, decidimos implicarnos en la lucha contra la mutilación genital femenina, una grave violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género que afecta a 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, de las que 44 millones son niñas menores de 14 años. En Europa se estima que 500.000 mujeres sufren las consecuencias de la mutilación y en España 70.000 mujeres y niñas proceden de países donde se practica, estando unas 18.000 niñas en riesgo según las últimas estimaciones. La mutilación genital femenina es, por tanto, un fenómeno global que no solo afecta a países de África, sino también a países asiáticos, algunas etnias de América Latina y que se extiende al resto de continentes como consecuencia de los flujos migratorios. Es un fenómeno global porque la violencia de género y la desigualdad entre hombres y mujeres, que ésta origina, también lo son. No hace falta irse muy lejos para constatarlo. Cerca de 1.000 mujeres asesinadas en crímenes machistas en los últimos 15 años aquí en nuestro país. Crímenes que arrastran también a hijas e hijos que quedan huérfanos de su madre y son directamente asesinados por sus maltratadores. 140.000 denuncias cada año solo en el ámbito de la pareja. Pero sabemos que la violencia de género va más allá de la pareja o expareja, como bien ha reconocido el Pacto de Estado contra la Violencia de Género entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aprobado el pasado mes de septiembre y en consonancia con el marco europeo que establece el Convenio de Estambul y como quedará reflejado en la Ley Integral contra la Violencia de Género tras la reciente anunciada reforma, porque la violencia de género es toda aquella violencia que sufren las mujeres solo por el hecho de serlo. Por ello, entre sus 26 medidas se encuentra la visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres a través de campañas informativas, fomento de la investigación y protocolo común de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina. Celebramos la aprobación de este pacto que pretende mejorar la asistencia y protección de las víctimas, la sensibilización y la educación y la formación de profesionales y esperamos que sea dotado del presupuesto previsto para que se haga realidad lo antes posible. Desde UNAF, todo nuestro apoyo y colaboración con las instituciones para contribuir a estas medidas, especialmente como organización experta en la sensibilización y prevención de la mutilación genital femenina. Ya lo hemos hecho al participar en la elaboración del protocolo común de actuaciones sanitarias ante la mutilación genital femenina de ámbito estatal, en la elaboración de la guía de actuación sanitaria frente a la mutilación genital femenina en la Comunidad del Madrid y en la proposición no de ley para actuar contra la mutilación genital femenina en esta Comunidad. Además de este asesoramiento institucional, seguiremos trabajando en el foco principal de nuestra actividad, que es la sensibilización de la población migrante y la formación de profesionales que atienden a esta población desde sus diferentes ámbitos sanitario, social, educativo y, por supuesto, en todo el ámbito nacional. En los talleres de sensibilización con la población migrante, UNAF trabaja desde los enfoques de derechos humanos, interculturalidad e igualdad de género, tratando de desmontar mitos y falsas creencias en torno a la mutilación genital femenina e informando a mujeres y a hombres de sus consecuencias para promover el abandono de esta práctica. Con la formación a las y los profesionales, UNAF acerca la realidad de la mutilación, proporciona información sobre las claves culturales que las sostienen y ofrece herramientas para su abordaje y, sobre todo, para su prevención. Además de esta intervención directa, UNAF fomenta la generación de redes y colaboración con otras entidades, activistas e instituciones tanto a nivel nacional como internacional, para así intentar lograr un trabajo más coordinado y, con él, una mayor eficacia. De ahí que el año pasado desarrollamos un proyecto de cooperación con Guinea-Bissau para la transferencia de conocimiento y buenas prácticas, que nos permitió conocer de primera mano el importante trabajo que las organizaciones locales están realizando en este país y nos proporcionó aprendizajes muy valiosos para nuestra labor y la del resto de las organizaciones en los países de destino, como es España. Y a esto, precisamente, queremos dedicar esta jornada, a compartir con todos ustedes estos aprendizajes, incidiendo en dos aspectos fundamentales. La importancia de un enfoque integral que relacione la mutilación genital femenina con otras formas de violencia de género y la necesidad de coordinación y cooperación entre los países de origen y residencia como estrategia de prevención y abandono de la práctica. Conoceremos, además, propuestas metodológicas de intervención para afrontar los retos de esta lucha global, como el empoderamiento de las mujeres, el refuerzo del papel de la mediación intercultural y la movilización de los hombres. Para ello, hemos reunido activistas y entidades nacionales, internacionales e instituciones universitarias que nos acompañarán a lo largo del día para poner en común sus visiones e impulsar estrategias que nos permitan, entre todas y todos, poner fin a este grave problema que es la mutilación genital femenina. Os invitamos, pues, a participar en este diálogo tan necesario y a realizar vuestras aportaciones, que seguro serán muy valiosas, porque todo esfuerzo es poco para acabar con esta forma brutal de la violencia de género. Por su alcance, por su gravedad y por los millones de mujeres y niñas a los que se agrede, violenta y a las que se arrebatan sus derechos y muchas veces sus vidas, hagamos este esfuerzo. Por las mujeres y las niñas que sufren la desigualdad y la violencia en todo el mundo, tenemos que hacer este esfuerzo. Un esfuerzo indiscutible por la igualdad y por un mundo donde nacer niña, nacer mujer, deje de ser una condena. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención y os deseo de verdad, de corazón, una feliz y próspera jornada. Muchas gracias. Tiene la palabra Linde Fonso de la Cámara. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, y a su presidenta, querida Ascensión, su invitación para participar en esta jornada sobre mutilación genital femenina y al Ayuntamiento de Madrid por su colaboración al acogernos en esta sede y por su apoyo a los proyectos solidarios y humanitarios de todo tipo. España es país receptor de flujos migratorios y donde residen, además, casi cuatro millones y medio de extranjeros que provienen de otros países con otras lenguas y otras culturas que tanto han aportado y aportan al enriquecimiento cultural de nuestra nación. Pese a ello, algunas de las tradiciones y prácticas de estos pueblos que con nosotros conviven son inaceptables para nuestra sociedad e incompatibles con nuestro sistema de valores y con la defensa de los derechos humanos, que es base esencial de nuestro ordenamiento jurídico. Hablo del asunto que hoy nos reúne aquí, la mutilación genital femenina. Esta aberrante práctica no solo mutila, degrada y traumatiza de por vida a las niñas, mujeres y adolescentes víctimas, sino que asienta un perverso sistema de dominación sobre la mujer, de violencia de género y contra la infancia y niega el derecho de millones de mujeres a su acceso a la salud reproductiva y al derecho a la libertad fundamental de crecer siendo dueñas de sus mentes y de sus cuerpos. El hecho de que en la mayoría de las ocasiones estas prácticas se realicen en el ámbito familiar más cercano y por otras mujeres, da una dimensión mayor al horror personal que siguen viviendo cada día miles de niñas. Hoy, día 6 de febrero, es el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, establecido mediante la resolución de las Naciones Unidas del 27 de noviembre de 2012, un acuerdo que, además, insta a los Estados a luchar contra esta práctica. Nuestro país es perfectamente consciente de la necesidad de plantar cara a este grave problema y lo hace con la ley en la mano, con el Código Penal que tipifica como delito la mutilación genital femenina en su artículo 149.2, pero también empleando otros recursos preventivos como la educación, la concienciación y creando estados de opinión que contribuyan a la erradicación de estas prácticas que son el máximo exponente de la violencia de género que se ejerce contra las niñas y las mujeres. Como muchos de ustedes saben, entre las competencias que tiene asignada la Secretaría General de Inmigración y Emigración se encuentran todas aquellas relacionadas con los distintos aspectos que implica la integración de los inmigrantes en nuestro país. Una labor que no podríamos realizar sin la colaboración de numerosas organizaciones no gubernamentales, como UNAV, que ponen su conocimiento, sus recursos y sus voluntarios a disposición de la causa más noble que nos mueve, que es la solidaridad con los desfavorecidos y la ayuda a quienes mayores dificultades tienen para insertarse y adaptarse a nuestra sociedad, esto es, los extranjeros, los inmigrantes y los demandantes de asilo y refugio. El trabajo de la Dirección General de Inmigraciones en este campo, y concretamente en la Subdirección General para la Integración de los Inmigrantes, consiste en apoyar cualquier iniciativa destinada a lograr que nuestra sociedad sea inclusiva e integradora, buscando la igualdad y la interculturalidad. A este fin, dedicamos recursos propios de la Secretaría General de Inmigración y Inmigración y del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, FAMI. Los programas de salud han visto cómo se incrementan sus presupuestos en los últimos años, pasando de los 950.000 euros en 2015 a más de 1.700.000 euros en 2017. Enmarcados en el programa de salud, se encuentran las actuaciones contra la mutilación genital femenina, que también han visto aumentadas sus dotaciones presupuestarias, pasando de los 163.000 euros en 2015 a más de 262.000 en 2017. El fruto de esta colaboración entre la Administración y la sociedad civil está fortaleciendo la lucha para erradicar estas prácticas. Un esfuerzo que se base en la información, en las actuaciones a pie de calle, en la educación, en hacer visible la violencia que padecen tantas mujeres y tantas niñas y que, como dije, no tiene cabida en nuestra sociedad. Este es el principal motivo de nuestra colaboración con la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, una cooperación que dura ya una década y que ha demostrado la eficacia de nuestras subvenciones y del importante trabajo que desarrolla UNAF. Este año se cumple en 30 desde que UNAF inició su andadura como plataforma de asociaciones sin ánimo de lucro, dedicada a la actuación en los diversos campos que afectan de manera directa a los grupos familiares y a cada una de las personas que los componen. La salud, los derechos sexuales o la igualdad son algunos de sus territorios más transitados. El resultado de todos estos años de trabajo va ofreciendo resultados. El último informe estadístico de UNICEF muestra que, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, se ha producido un descenso en la tasa de prevalencia de esta práctica. No quiero extenderme más y, aparte, ven que las dificultades con actos me lo impiden, pero tampoco terminar sin hacer mención a los numerosos voluntarios que ofrecen su trabajo, su experiencia y su conocimiento a esta causa y a la defensa de los derechos de las personas. Una labor necesaria y ejemplar que debemos agradecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lefonso, por tus palabras y por tu confianza en UNAF. Y ahora tiene la palabra Celia Mayer del Ayuntamiento de Madrid. Muy bien, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, me gustaría mandaros un abrazo de nuestra alcaldesa Manuela Carmena, que el año pasado pudo estar con nosotras, pero que este año, por motivos de agenda, no ha podido venir. Ella, como siempre, está interesa en estos temas y os mando un abrazo. Quiero empezar agradeciendo a UNAF su trabajo, porque creo que el hecho que esta sea la séptima jornada es una demostración del compromiso que tenéis contra la mutilación genital femenina y creo que eso siempre es de agradecer, porque, sin duda alguna, necesitamos políticas públicas, necesitamos espacios de discusión que sean estables y, gracias a vosotras, podemos conseguirlo. Sin duda alguna, la mutilación genital femenina es una de las violaciones de derechos humanos más graves que existen a día de hoy. Es una violación del derecho a la seguridad, es una violación del derecho a la integridad física, incluso es una violación a veces del derecho a la vida que tienen muchas mujeres y muchas niñas que están siendo vulneradas por ello. Creo que es sencillamente intolerable y que este marco, estas jornadas, nos permiten visibilizar la importancia de este problema y, desde luego, instar a todos, desde nuestras posiciones institucionales, tanto a las administraciones con la debida diligencia que nos exige el Convenio de Estambul, como a vosotros, actores sociales, profesionales en la materia y entidades que, sin duda alguna, colaboramos y debemos colaborar más y tener metodologías específicas para abordar este problema. Creo que es un problema que siempre se ha percibido como algo distante, como algo lejano, o bien porque pasaba en otros lugares, o bien porque simplemente se percibía una distancia casi antropológica con la mutilación genital femenina, pero me parece importantísimo poner en el marco de lo que está sucediendo en estos países de origen y también en nuestra ciudad y también en Madrid en torno a la mutilación genital femenina. Creo que son casi en la Comunidad de Madrid en el año 2015 7.400 mujeres que han sufrido mutilación genital femenina. Eso es un dato que, sin duda alguna, nos tiene que llamar a la actuación a todos desde nuestros diferentes puntos de vista para erradicar este problema que, sin duda, es uno de los más graves que tiene nuestra sociedad. Y quería ya terminar resaltando dos cuestiones simplemente en torno a la jornada que vamos a poder disfrutar hoy que me parece que, sin duda alguna, es un acierto. En primer lugar, la vinculación que se hace de la mutilación genital femenina como una forma más de violencia machista. Ascensión lo ha explicado perfectamente. Creo que la causa estructural que está detrás de la mutilación genital femenina es la misma causa estructural que produce las muertes de tantas mujeres, los asesinatos, perdón, de tantas mujeres, perdonadme que yo también estoy, tenemos este catarro casi, universal también y estamos todos fatal. Es la misma causa que produce. Entonces, por tanto, me parece esencial que relacionemos la mutilación genital femenina con una de estas formas de violencia. Me parece también, como decía Ascensión, que el pacto de Estado es un marco estupendo para, desde luego, que se empiecen a relacionar también institucionalmente. Y, en segundo lugar, creo que la jornada tiene un enfoque interdisciplinar que es también, sin duda, esencial para abordar este problema. Necesitamos ser capaces de abordar la mutilación genital femenina desde la intervención comunitaria, desde los profesionales sanitarios, desde la educación, desde las distintas instituciones y, por ello, es importante el método, como diseñamos el método para abordar este problema. Creo que, sin duda alguna, la jornada nos va a permitir ponernos a todas en diálogo, ponernos a todas en conversación y desarrollar estrategias prácticas para abordar este problema. Y, por tanto, tanto NAV como Ministerio, muchísimas gracias por organizarlo. gracias a los asistentes y a las participantes que estáis y ven aquí. Muchas gracias. Por mi parte, de nuevo, muchísimas gracias a todas vosotras y vosotros por estar aquí, por ser participes de esta jornada. Si me permitís, también quisiera dar las gracias al subdirector de Infancia, al Ministerio de Sanidad, que está aquí hoy también y que ha querido venir a acompañarlos. Por lo tanto, muchísimas gracias y espero, deseo de verdad, como he dicho al principio, que la jornada sea fructífera para todos y logremos alcanzar esta meta que nos imponemos que es terminar con esta lacra brutal que es la violencia de género. Y, sin más, pasamos a la primera ponencia que espero que sea profundamente interesante. Muchísimas gracias de verdad de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.